pero lo bueno que no anda armando porque hay aquí estuviera solo viendo no puedo comer es carne a veces me salen ronchitas pero la gringa a una torta nano como tiene la torta man a ver de qué es pero es la quesadilla está bueno quesadilla gringa déjale jolito déjale hombre usted es lo que quería venir a méxico a comer papá y yo venía por la web emociona no voy a probar para no dejarlo ignorado va a sentir mal el polio a empezar a llorar porque no le hicimos caso este taco hay que lo vamos a probarlo por eso tiene como vegetales que se lleva cebolla a mí me gustaría que hubieran taquería así en el salvador pero nadie pone una taquería así también bien bien saboreña usar lo mismo lo mismo lo mismo y que no tiene como un toque especial que le da bueno es que no es igual a ella porque los de cancún no son iguales de la ciudad de méxico como que no para que le va a seguir insistiendo y dos veces hemos ido a comer tacos y la mona una vez nada con nosotros aquí está por aquí está aquí está por aquí está por aquí está por aquí está por aquí está así como tronadores el lugar como lo habíamos visto y la ley le hicieron que buscáramos traducciones y otra opción para que si es lo que nos vamos buscando nosotros vamos a ver los zapatos y yo pensé que hormigas habían y que diablo esto es de mon esto es algo que yo me gusta es que le echan a ustedes estos tacos, estos están buenísimos riquísimos de lo mejor de lo mejor estamos descansando ahorita los martes a martes, ah pues no vamos ni a martes mañana creo que si voy a mandar por aquí ¿desde qué hora está? a las ocho ya hay servicio ¿ocho de la noche? como hasta las doce, una ah solo por las noches ah ok por la cena que es bueno saber va si no nos venimos al día en el día vamos a otros y en la noche venimos aquí la primer vez que venimos aquí a México me acuerdo de aquí solo comiendo tacos, pasados como arrota, de un lado, de otro lado la primera vez dice siempre la verdad que siempre no, pero hoy sí está ¿sabes cuáles son? también son ricos donde la pero son en grasas, donde la tortilla esa la ponen así en esa misma grasa ajá, ajá el pastor me gusta pero me dicen que le echan piña es que diciendo que la piña se toca los harina, los harina o sea, lo dulce con los con los saladitos, como que no van pero, bueno, no sé ustedes, a mí sí me gusta a mí no, con piña no a mí me gusta la piña la pizza con piña, ¿tampoco le gusta? no, tampoco es como comer pollo campero con ketchup no sé a quién le gusta eso es horrible, el pollo campero con ketchup hay gente que a la pizza le echa ketchup aquí hay mostaza también en México, en eso, en la ciudad de México en Guadalajara en mostaza creo que sí va porque es como un hot dog pero sabe rico, eso sí sabe y pizza en barbacoa, yo he probado pizza, barbacoa pizza en barbacoa no, pero no qué rica, eh ajá, eso sí no me apetece porque es entonces le pica aquí y aquí le hace así pues sí, pero aquí le hace la gladias arriba, se asusta todo yo tampoco siento nada y a mí de aquí a la gladia de Carmen ¿cuántas horas estamos? como a una hora quizás pero ya vamos bien comidos bien comidos, bien alimentados solo faltaría encontrar un Oxxo un Oxxo, porque no andamos pero eso creo que más adelante eso puede hacer para llegar más cerca de allá depende hija donde encontremos uno abierto ahí paramos porque vamos a buscar otra opción más adelante lo seguro es lo seguro 24 horas no todos no todos por ejemplo por ejemplo digamos que avanzábamos y avanzábamos y la terriera uno disparábamos ahí se me refiría sí, lo que me refiero yo que el primero que encontremos y está abierto démosle ahí no hay prisa si hay prisa por llegar porque no está esperando allá a Salvador y no podemos depelarlo mucho también alguien va a depelar de la casa papá de mamá de que nos manda al departamento no, no llores y Claudi no, las monas no estuvo cuando venimos papá no, las monas primero vengan vamos a ir a la piscina ¿cuál? 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 cuando la escuela a ver nos quedamos una noche allí creo sí pero aquí hay una en la terrasa había una gran piscina y había una piscina un acceso dijo que se está quedando en los cuartos sí, en la piscina no sé si nos vamos a quedar pero, pero se acuerda que en Vallarta había piscina y nos fuimos solo los niños la conocieron creo sí, sí nosotros nada en donde nos estábamos quedando ahí había una piscina es que como andaba más bichas y en la mañana los primeros ah bueno para qué digamos si la mona daba lo primero teléfono llegaba más tarde teléfono en cambio ahora si nos dicen vamos a bañarnos en la piscina vamos a bañarnos vamos a bañarnos a la piscina sí, nos vamos que anda postre que tiene mosaico gelatina es como el tipecito de gelatina de diferentes sabores un arroz con leche por favor no, pues para probarlo pedimos una cada una y nos probamos ah, una cada una sí, pero la letina esa bueno, pero pida sí, sí sí, sí ah, no, no te chiquito te gusta huela te dicen burra de sí sí, mira a ver la maña que tiene que hace de eso pero viene bien preparadito pero bonito miren, muchas gracias bueno ahora me lo damos es bonito me gusta como 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 tienen aquí en México y venden y todo hola gelatina mosaico uno de cada uno por favor riquísimo está diferente pero está rico igual se ve como avena se ve como ajos así se miran y si está rico perdonen el chile digo el limón por lo menos mucha se me fue el motor el limón el limón sí la sal no hija y el flan muchas gracias ah, viene rico que rico que rico está ese gelatina ese imagino que va a estar riquísimo también se mira riquísimo es igual que las gelatinas no me equivoque no me equivoque como esto está rico también si está bueno está bueno mireme se parecen las gelatinas que yo hago en la casa ajá, igualito cuánto cuánto riquísimo que le quede que le quede lo cien muchas gracias gracias no, así está bien mire cómo la pata despicada muchas gracias feliz noche amable si quiera en el salvador fuera así mire que uno puede pararse en cualquier lado en la noche tranquilamente a disfrutar sin ninguna desconfianza de que le va a pasar nada lamentablemente en el salvador no estamos en ese punto todavía y llegó a tiempo y llegó como a dos ese arroz de leche no tiene juguito no tiene pero está rico pero es bien rico es como está bueno y el arroz también es como más amarillito pero está rico está rico todo está bien la verdad que sí pero son los pies pican yo creo que no son sacudos creo que son otro tipo de animalitos sacudos son pues sí por eso pero porque son las patas van por ahí en la parte de la hueva anda descubierta arriba y no le pican arriba yo gracias a dios como ando bien protegido no me han picado ni uno todavía a la noche gracias a eso pues volado así se rebusca el papá y el hijo se rebusca y hasta ahora son las 11 y peces las 11 y soñar pues pobre pobre la gente aquí es mayor la vuelta por favor ya no aguanta coco este es como difícil venderlo ya es no porque esto no es por venderlo sino que este es postre ellos saben me imagino que todas hasta querían y después yo termino de comer les va a ofrecer pero está rico todo cuál bueno todo está rico mira se acabó se acabó se acabó vamos a dos vamos 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 siguiente parada no se no